Para conectarte con el ordenador a una reunión de Zoom, pulsa en el enlace. Si ya tienes el programa, pulsa Abrir Zoom. Si no, pulsa en Descargue y Ejecute Zoom, como ves en este vídeo. Guarda el archivo en tu ordenador. Verás abajo a la izquierda el archivo descargado. Haz clic. El programa se instala. Espera un poco. Ahora aparecerá una ventana para que te identifique. Te recomendamos que pongas nombre, apellido y entidad, o al menos la ciudad de donde vienes. Así será más fácil saber quién eres, sobre todo si en la reunión hay muchas personas. Todo listo. Disfruta.